La realidad es que el virus, además de la enfermedad y muerte, que es sin duda alguna lo peor, trae como consecuencia inmediata también una situación económica muy compleja para todos. Empieza a carecer de cuestiones tan importantes como en este caso una silla de ruedas, pañales, pero es evidente que muchísimas familias están sufriendo, que están perdiendo su empleo, que le están pasando mal. Gracias. Me han apoyado ahorita con una silla de ruedas y unos pañales y una colchoneta. Esto me lo dieron para mi hija que es descapacitada, ella tiene 44 años. Le doy gracias al alcalde que nos apoya con despensa. Le doy muchas gracias por todo el apoyo que me han dado todos. Hoy yo que recibimos una silla de ruedas y una despensa para su discapacidad en mi mamá. Pues lo solicitamos por medio de los apoyos que dan aquí a lo que es la colonia y este fue al alcalde Fernando Yúnez. Para que a Veracruz le vaya bien, a pesar de la pandemia, a pesar de no tener apoyos estatales, federales, a pesar de los recuerdos presupuestales, estamos aquí cumpliendo. Muchas gracias. Gracias.